Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela realizaron una protesta pacífica en la plaza Brion de Chacahito para exigir la dotación de insumos e instrumentos médicos para los hospitales del país. Nuestra principal razón de estar aquí es ser la voz de nuestros pacientes, porque no es fácil sacar a un paciente hospitalizado y que se manifieste de una forma. Nosotros queremos llegar al mensaje de la crisis que se vive en este momento, de la falta de insumos, de que los pacientes tienen que comprar sus medicamentos, de que tienen que gastar sus ahorros cuando la salud debería ser gratuita para todos. Como parte de la protesta ofrecieron a los asistentes una atención médica integral y charlas educativas. Está demostrando que es pacífica, es productiva y que no solamente la protesta es la barricada, es esto también. Los futuros médicos informaron que este tipo de protesta será llevada a distintas plazas de Caracas y al interior del país. En la cámara de Erwins Blanco, Stephanie de Sousa, Notiminuto. ¡Suscríbete al canal!